¡Carmito! ¡Carmito! Cada año íbamos por allá y pues cada año me cantaban las mañanitas, había 20 mil gentes, porque casi siempre coincidía con mi cumpleaños. Hoy no coincide, pero el próximo martes ya le pego a los 57 años. Así que, pues óyeme, yo no me voy a perder, a ver si me cantan las mañanitas, ¿no? Para los 57 años. Y cantamos así, despierta, así, a loco, otra vez. Una probadita, una probadita. Y despierta, y la que amaneció, ya los años canta, la luna ya se metió. ¡Aplausos! Gracias, gracias. Con este cariño y con estas canciones no se siente tan feo ir llegando a viejo, ¿verdad? Así que conservamos la alegría de la juventud. Gracias, Carmito. Vámonos con nuestras cámaras para Tabasco. A ver, ven, 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 ¿cómo van a Tabasco? Para que se vayan animando. Ven, 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 ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es donde ven. Ven, 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 ven. A Tabasco, con las cámaras de siempre en Domingo y Gloria Calzada, que está en la gran fiesta de la feria, de la exposición que cada año hacen los tabasqueños. Un abrazo fraternal a todos mis hermanos de Tabasco y ahí están nuestras cámaras con Gloria Calzada.